Kepa Amuchastegui presenta novelas de Gabriel García Márquez, El otoño del patriarca. Escuchen a continuación el estigma de sus visitas, el vigésimo segundo fragmento de El otoño del patriarca, de Gabriel García Márquez. Pues él, él no era consciente del reguero de desastres domésticos que provocaban sus apariciones de júbilo, ni del rastro de muertos indeseados que dejaba a su paso, ni de la condenación eterna de los partidarios en desgracia a quienes llamó por un nombre equivocado delante de sicarios solícitos que interpretaban el error como un signo del liberado de desafecto. Andaba por todo el país con su raro andar de armadillo, con su rastro de sudor bravo, con la barba atrasada, aparecía sin ningún anuncio en una cocina cualquiera, con aquel aire de abuelo inútil que hacía temblar de pavor a la gente de la casa. Tomaba agua de la tinaja con la totuma de servir, comía en la misma olla de cocinar, sacando las presas con los dedos, demasiado jovial, demasiado simple, sin sospechar que aquella casa quedaba marcada para siempre con el estigma de su visita. Y no se comportaba de esa manera por cálculo político, ni por necesidad de amor como sucedió en otros tiempos, sino porque ese era su modo de ser natural cuando el poder no era todavía el légamo sin orillas de la plenitud del otoño, sino un torrente de fiebre que veíamos brotar ante nuestros ojos de sus manantiales primarios. De modo que bastaba con que él señalara con el dedo a los árboles que debían dar frutos y a los animales que debían crecer, y a los hombres que debían prosperar, y había ordenado que quitaran la lluvia de donde estorbaba las cosechas y la pusieran en tierra de sequía. Y así había sido, Señor, yo lo he visto, pues su leyenda había empezado mucho antes de que él mismo se creyera dueño de todo su poder, cuando todavía estaba a merced de los presagios y de los intérpretes de sus pesadillas, e interrumpía de pronto un viaje recién iniciado porque oyó cantar la pigua sobre su cabeza, y cambiaba la fecha de una aparición pública porque su madre, Bendición Alvarado, encontró un huevo con dos yemas, y liquidó el séquito de senadores y diputados solícitos que lo acompañaban a todas partes y pronunciaban por él los discursos que nunca se atrevió a pronunciar. Se quedó sin ellos porque se vio a sí mismo en la casa grande y vacía, vacía de un mal sueño, circundado por unos hombres pálidos de levitas grises que lo punzaban sonriendo con cuchillos de carnicero. Lo acosaban con tanta hazaña que, adondequiera que él volviese la vista, se encontraba con un hierro dispuesto para herirlo en la cara y en los ojos. Se vio acorralado como una fiera por los asesinos silenciosos y sonrientes que se disputaban el privilegio de tomar parte en el sacrificio y de gozarse en su sangre. Pero él, él no sentía rabia ni miedo, sino un alivio inmenso que se iba haciendo más hondo a medida que se le desaguaba la vida. Se sentía ingrávido y puro, de modo que él también sonreía mientras lo mataban. Sonreía por ellos y por él en el ámbito de la casa del sueño, cuyas paredes de calviva se teñían de las salpicaduras de mi sangre, hasta que alguien que era hijo suyo en el sueño le dio un tajo en la ingle por donde se me salió el último aire que me quedaba. Y entonces, entonces se tapó la cara con la manta empapada de su sangre para que nadie lo conociera muerto, los que no habían podido conocerle vivo y se derrumbó sacudido por los destertores de una agonía tan verídica que no pudo reprimir la urgencia de contársela a mi compadre, el ministro de la salud, y éste acabó de consternarlo con la revelación de que aquella muerte había ocurrido ya una vez en la historia de los hombres, mi general. Le leyó el relato del episodio en uno de los mamotretos chamuscados del general Lautaro Muñoz, y era idéntico madre, tanto que en el curso de la lectura él recordó algo que había olvidado al despertar, y era que mientras lo mataban se abrieron de golpe y sin viento todas las ventanas de la casa presidencial, que en la realidad eran tantas cuantas fueron las heridas del sueño. 23, una coincidencia terrorífica que culminó aquella semana con un asalto de corsarios al Senado y a la Corte de Justicia ante la indiferencia cómplice de las Fuerzas Armadas. Arrancaron de raíz la casa augusta de nuestros próceres originales, cuyas llamas se vieron hasta muy tarde en la noche desde el balcón presidencial, pero él no se inmutó con la novedad, mi general, de que no habían dejado ni las piedras de los cimientos. Nos prometió un castigo ejemplar para los autores del atentado que no aparecieron nunca. Nos prometió reconstruir una réplica exacta de la casa de los próceres, cuyos escombros calcinados permanecieron hasta nuestros días. No hizo nada para disimular el terrible exorcismo del mal sueño, sino que se valió de la ocasión para liquidar el aparato legislativo y judicial de la vieja república. Abrumó de honores y fortuna a los senadores y diputados y magistrados de cortes que ya no le hacían falta para guardar las apariencias de los orígenes de su régimen. Los desterró en embajadas felices y remotas y se quedó sin más séquito que la sombra solitaria del indio del machete que no lo abandonaba un instante. Probaba su comida y su agua, guardaba la distancia, vigilaba la puerta mientras él permanecía en mi casa alimentando la versión de que era mi amante secreto cuando en verdad me visitaba hasta dos veces por mes para hacerme consultas de naipes durante aquellos muchos años en que aún se creía mortal y tenía la virtud de la duda y sabía equivocarse y confiaba más en las barajas que en su instinto montuno. Llegaba siempre tan asustado y viejo como la primera vez en que se sentó frente a mí y sin decir una palabra me tendió aquellas manos cuyas palmas lisas y tensas como el vientre de un sapo no había visto jamás ni había de ver otra vez en mi muy larga vida de escrutadora de destinos ajenos. Puso las dos manos al mismo tiempo sobre la mesa casi como la súplica muda de un desahuciado y me pareció tan ansioso y sin ilusiones que no me impresionaron tanto sus palmas áridas como su melancolía sin alivio, la debilidad de sus labios, su pobre corazón de anciano carcomido por la incertidumbre cuyo destino no sólo era hermético en sus manos sino en cuantos medios de averiguación conocíamos entonces, pues tan pronto como él cortaba el naipe las cartas se volvían pozos de aguas turbias, se embrollaba el sedimento del café en el fondo de la taza donde él había bebido, se borraban las claves de todo cuanto tuviera que ver con su futuro personal, con su felicidad y la fortuna de sus actos, pero en cambio eran diáfanas sobre el destino de quienquiera que tuviera algo que ver con él, de modo que vimos a su madre bendición al varado pintando pájaros de nombres foráneos a una edad tan avanzada que apenas podía distinguir los colores a través de un aire enrarecido por un vapor pestilente, pobre madre, vimos nuestra ciudad devastada por un ciclón tan terrible que no merecía su nombre de mujer, vimos un hombre con una máscara verde y una espada en la mano y él preguntó angustiado en qué lugar del mundo estaba y las cartas contestaron que estaba todos los martes más cerca de él que los otros días de la semana y él dijo ajá y preguntó de qué color tiene los ojos y las cartas contestaron que tenía uno del color del guarapo de caña al trasluz y el otro en las tinieblas y él dijo ajá y preguntó cuáles eran las intenciones de ese hombre y aquella fue la última vez en que le revelé hasta el final la verdad de las barajas porque le contesté que la máscara verde era de la perfidia y la traición y él dijo ajá con énfasis de victoria ya sé quién es carajo exclamó y era el coronel narciso mirabal uno de sus ayudantes más próximos que dos días después se disparó un tiro de pistola en el oído sin explicación alguna pobre hombre y así ordenaban la suerte de la patria y se anticipaban a su historia de acuerdo con las adivinanzas de las barajas te gustó lo que escuchaste suscríbete a mi canal youtube.com slash arroba que pago dale clic a listas de reproducción o playlists y escoge el tema que prefieras hay más de 550 vídeos para todos los gustos para todas las edades poesía novelas anécdotas de mi vida personal en qué palos cuenta y hasta canciones no olvides hacer clic en me gusta y en la campanita para que recibas notificaciones cada vez que publique algo nuevo recuerda que puedes convertirte en miembro activo de mi canal haz clic en membresías y después en unirse escoge el plan que prefieras y ayúdame con tu aporte mensual desde tres mil pesos colombianos al mes poco menos de un dólar ahora si quieres y puedes colaborarme más eficazmente entra a mi canal de patreon patreon.com slash quepa amuchastegui y escoge la suscripción que prefieras desde 3 hasta 25 dólares al mes son dos maneras de ayudarme para que pueda dedicarme de tiempo completo a esta labor que tanto me gusta y que te sirve a ti para llenar esos ratos vacíos y de paso de pronto aprender algo muchísimas gracias